Check show the baby Check show the baby Esa es mi secretaria El maestro Fernando de Guarura Y esta noche Que hay para mamá Dímelo ya Sabes que me muero por saber Que huele tu piel Y esta noche Que hay para mamá Dímelo ya Sabes que me muero por saber Que huele tu piel Que huele tu piel Tamicela mía Sol de mi esperanza Te quita esta agonía Porque mi premura Ya no aguanta más José Luis Dedícaselo a tu secretaria Chico Noticias de los Unas Y las sepas enden Mami, 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 mami. Si tú me quisieras como yo, quiero tú también, sí que quiero. Dame ese secreto, por favor, que lleve tu piel. Pero dime pronto, flor de mi capullo, si ese beso tuyo que me deja tonto es para mamá. La miserabia, sol de mi esperanza, me quita esta agonía, porque mi premura ya no aguanta más. Y esta noche, que hay para mamá, hay para mamá, hay para mamá, hay para mamá.